Alejandro Velázquez Con mucho cariño para ti mi amor Ando preso de tus besos y también de tus caricias Ando loco por su amor Vivo enamorado de ella, de la mujer pues más bella que mi Cristo me mandó Para que sea mi esposa y como madre la mejor Y ando preso de tus besos y también de tus caricias Ando loco por su amor Vivo enamorado de ella, de la mujer pues más bella que mi Cristo me mandó Para que sea mi esposa y como madre la mejor Porque tú, dulzura, ternura, mi vida te llevo en el alma Tú eres ese gran tesoro que tanto esperaba Y tú, solamente tú mi amor Y yo, un loco enamorado de tus besos De ti, mi amor, me siento preso Tú, solamente tú mi amor Tú, besos de pasión Tú, solamente tú Enamorado de ella Dale sentimientos, Jormán Carrillo Para ti Para ti Ando preso de tus besos y también de tus caricias Ando loco por su amor Vivo enamorado de ella, de la mujer pues más bella que mi Cristo me mandó Para que sea mi esposa y como madre la mejor Porque tú Tú, dulzura, ternura, mi vida te llevo en el alma Tú eres ese gran tesoro que tanto esperaba Y tú, solamente tú mi amor Y yo, un loco enamorado de tus besos De ti, mi amor, me siento preso Tú, solamente tú mi amor Tú, besos de pasión Tú, solamente tú mi amor Tú, solamente tú Tú, solamente tú Tú, solamente tú Gracias.